A veces no hace falta repetírtelo No quiero ver paredes en el medio Estoy tan confundido cuando voy a hablar con vos Hablar con vos No me digas cómo hacer para empezar a encarar algo que no pensaste La última vez que te dejé venir fue un desastre Déjame contarte lo que yo puedo hacer Yo puedo hacer Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera Yo lo hago a mi manera Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera A mi me sale a mi manera Cada vez que pasa un tiempo es repetírtelo No vuelvas a cortar con lo de adentro Hay cosas que no están sintiendo los demás Te dicen que hay que actuar sin mirar a otro lugar pero están mintiendo Yo no sé si te digo la verdad A veces no sé lo que estoy haciendo No estoy cayendo No estoy cayendo No vas a entenderlo No vas a entenderlo Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera Yo lo hago a mi manera Yo lo hago a mi manera Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera A mi me sale a mi manera Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera Cada paso que gustas, yo lo hago a mi manera A mi me sale a mi manera A mi me sale a mi manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.